Llegó procedente del círculo de espera, claro, estamos giga ready, giga red claro, conecta batazo a lo profundo por el left field, señores, señores, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Lisey, victoria para el equipo azul, que bonita, que bonita se ve esa pizarra, 4 por 3, victoria para el equipo azul, en San Pedro las estrellas brillan, pero en la capital, tengan para acá, tengan para acá, victoria para el equipo azul, el equipo más grande de la República Dominicana, el equipo del país.